No sé por qué tuve que dejarte ir Si curamos amor eterno ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Nuevamente mi carnal El Rudi En Manhattan, Nueva York Y la organización inconfundible es de Nueva York Hoy vivo en la soledad No hay día que no piense en ti No hay día que no vea tus fotos ¿Por qué? Siempre me pregunto por qué Si curamos amor eterno Si curamos estar siempre juntos Solo tú y yo Para que lo baile y lo goce El famoso oso La dinastía Rosas Y todos los inconfundibles de Nueva York Y este es El sabor inconfundible Y esto va para mi carnal El Pequeno Jerry En Queens, Nueva York No sé por qué tuve que dejarte ir Si curamos amor eterno Si curamos amor eterno El Prince, Nueva York El Prince, Nueva York Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Ni de entregarme por completo Fueron días y noches Soñando contigo Y te recordaré Por siempre Y para siempre Ahora solo queda Esta historia De amor Música Música Y de nuevo mi carnal El famoso Javi Inaquil Pajetero No sé por qué tuve que dejarte ir Si curamos amor eterno Y este es el sabor inconfundible Y este es el sabor inconfundible Y este es el sabor inconfundible